Cada uno de los que estén aquí con una gran sonrisa en la boca. No quiero hablar más, mi agradecimiento es inmenso, creo que es un proyecto maravilloso que va a suponer una mejora muy importante de los niños a los que atendemos diariamente. Y esta es la casa de todos, esto es un hospital público que se desvive por sus pacientes y su familia y por eso creo que la alegría tiene que ser compartida de todos. Así que muchas gracias.